Quiero ser Quiero ser canonizada Azotada y flagelada Meditar por las mañanas Y en el cuerpo tener llagas Quiero estar aconfocada Alucinada y extasiada Tener estigmas en las manos En los pies y en el costado Quiero ser sanada Quiero ser veada Quiero ser santa Quiero ser veada Quiero estar martirizada Y vivir en claustrada Quiero ser santificada Viajar a Roma y ver al Papa Quiero que cuando me muera Mi cuerpo quede incorrupto Que todos los que me vean Queden muertos De asustos Quiero ser santa Quiero ser veada Quiero ser santa Quiero ser veada Quiero ser veada Quiero ser silencio Quiero ser la Gracias por ver el video.